Papi Regi y Rey, la nueva ley que muestra Speedy, Bullty, Eric, este es el de para ganas de Condal. El hombre clave. Fama, el turista a buscarse. El turista es el turista, el turista es el turista, el turista es el turista. Un saludo y ya tú sabes la gente como Erico, Roryo, Springfield, el corrido de Kora, 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 que siguen ya tú sabes lo que es el de yaqueo, reggaeton de verdurilla, ya tú sabes. Regi y Rey, la nueva ley. Yo soy el turista, apoyando a todos y ya tú sabes yo porque yo un rey que viene paquete a mi. Ingeniero, en hebrero, en New Orleans, ayer y en New Orleans. ¡That's right! Wow. Un cortecito ahí para que la gente sepa lo que hay. Ya tú sabes. No more. Un cortecito ahí para que la gente vea lo que viene. No, deja ver, deja ver. Algo viejo, algo para que la gente sepa. para que sepan, para que calienten. Me cogiste, me cogiste que aún no ve. Quédate, quédate. Entra sin ropa a la cama. Hagamos el amor, fantasías, cumplamos. Bailando reggaetón, de tu cuerpo soy yo. Sentación, fantasías, cumplamos. Que el sexo quiero yo. Wow, wow, wow. Ya tú sabes, se les pide humilde corazón. Un millón de gracias a ustedes, a los muchachos, papi. Representando lo que es lo de nosotros, reggaetón, ya tú sabes. Yo con Joe Record y dejamos para quedarnos. Y de aquí, para el mundo, y del mundo para Guayama. That's right. Wow. Aquí el reggaetopop no sirve. Esto es underground y reggaetón del bueno. El reggaetopop yo no sirve. Perreo la que hay. Eso es lo que le gusta a la gente. La gente quiere el reggaetopop. La mente envenenada, no sabía si creer en algo o no creer en nada. El teléfono cortado, la voy a atrasar y a la vuelta de la esquina la navidad. De vez en cuando que hay algo, pero eso no da. Pa' pagar los billes, hacer un disco y pa' vaciler. Da cabrón, desde cero vuelvo a empezar. Pero no es camino nuestro, yo voy a hacerlo el caminar. Voy a seguir como un guerrero dando paso. Cuando tú metiste mano, yo ya había metido todo el brazo. Y no tengo nada. Pero hoy en día estoy mucho mejor que como estaba. Más que digan que estoy loco, no merecen poco. Que Dios me perdone si me equivoco. Recogeré cada pedazo de mis sueños rotos. Sin ajorarme mucho, paso a paso, poco a poco. Voy a bajar de la nube un par de pelagatos. Voy a montar un rato y les voy a cobrar barato. Ustedes saben que mi palabreo es el más bellaco. El del aire, los caseros, los misiles y los platos. Pregúntale a los chamacos o a los chamacos. Yo soy el único barco que flota en un chelco. Acapeda, con beat o sin beat, con DJ o sin DJ. En este género yo soy como tú, en To My Space. Ustedes saben que hay Ustedes saben que hay. Para que los sea, directamente desde Halford, aquí en Alpine Café. Ya tú sabes, otra vez, tú con un millón, tú estás la favorita de mí. Ustedes a pensar, valió la pena tener nuevo carro, nuevo guagua, nueva casa, nueva tortal. Cuando uno se muere, entonces aquí se queda y es lo espiritual lo único que uno se lleva. Dicen por ahí, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Aprendan a repartirle el pan, que casi siempre más que tienes es menos que le gusta. Haz el bien sin mirar a quien que hay arriba y un Dios que está mirándote. Cuando Cristo vino fue sin lujo ni comodidades y sus enseñanzas fueron espirituales. El dinero compra la comodidad, ¿verdad? ¿Quién te garantiza la felicidad? Yo te lo digo con claridad, que como yo soy de verdad, no me hace daño tu maldad. Tú con un millón y yo sin un vellón. La riqueza verdadera se lleva en el corazón. Tú con un millón y yo sin un vellón. Si tú tienes y yo no tengo, ¿cuál es tu frustración? Tú con un millón y yo sin un vellón. Yo te ofrezco lo que tengo, tú me das de lo que te sobró. Tú con un millón y yo sin un vellón. Dale, interpreta esta canción. Un millón y yo sin 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 un millón. Eso es sabiduría. Aprendan que eso es sabiduría. Pues bien. Pues bien, estamos aquí acabando a hacer el Chocita con el país de su café. No se le puede, no se le puede. Los muchachos locales de aquí no te lo sabemos mucho. 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 El que no vive para ser quid, no sirve para vivir. Toma, Toma. Ni dicho el hombre ya. Lo que tengo son muñitas del tamaño, una canica, sin palitos ni pepitas. Con los verdes fluorescentes, con pelos chinitas, a tomate no huele, pero huele rica. Este un copa que goce, pero jala suave, porque jala duro, y así siempre tose. No puedes oír voces, tranquilos, que eviten roces. Chicos, esta gente está haciendo ruido y gastando balas. Ustedes disparan y disparan, pero no le dan a nada. Mucho de la vida, pero es que va a estar. Y el hombre es que va a estar en la casa. Y el hombre es que va a estar en la casa. ¿Quieres? ¡Para los pollitos! ¡Para los pollitos! Usted es un charlatán. Si no, siempre va a dar la bendición de para pagar los pollitos. Si no, voy a cantar como él, no sé si hay cantante como yo ahora. ¡No! Muy fácil, hermano. y yo que es la que te lluviera la leyenda tu sabes apoyando los nuevos talentos locales vamos para adelante a hacer música o sea el 860 que de Puerto Rico a Halfway soy un po' estagnero no sabía eso